que debía ser el Ministerio de Salud el que dé la información del proceso de vacunación, el que anunció en una rueda de prensa virtual que el dieciocho de febrero llegarán al país dieciséis mil trescientas dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID diecinueve. Y posteriormente se completan hasta cerca de ochenta mil y eventualmente dos millones. Por ahora explicaron que existe un lote de mil setecientos vacunas que servirán para aplicar la segunda dosis a quienes recibieron la inoculación durante las dos primeras semanas de la fase cero. El día dieciocho llegará otro lote importante de vacunas que equivale al doble del primer lote que llegó con lo cual se garantiza completamente, se garantizaría completamente a la segunda dosis de las personas que recibieron la vacuna en la semana tres, cuatro. Los miembros de este comité creado por el presidente Lenín Moreno explicaron que realizaron una veeduría en veinte hospitales y centros geriátricos de las provincias de Pichincha, Guaya, Santelena, y Bolívar. No existe todavía un sistema perfecto, pero estamos llegando a un proceso adecuado. Y realizaron un informe que entregarán este martes al presidente de la república y las autoridades de salud. Entre las recomendaciones que hicieron, está la integración del sector privado en el proceso de importación de vacunas. Para poder agilitar, ya tenemos la experiencia de lo que pasó con el PCR. Mientras más centros y cual calificados puedan hacer esto, más rápido lo vamos a hacer. Además proponen la creación de un registro único de vacunas y que se actúe de forma adecuada durante los próximos feriados para aplanar así de alguna forma la curva de contagios. El comité terminará sus funciones este nueve de febrero. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro.